Buenos días amigos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la Icarex 35, una de las grandísimas cámaras fabricadas por 6 ICO en la década de los años 60. Dentro de esta finísima línea de cámaras se pueden encontrar modelos muy parecidos, muy variados, con diferentes combinaciones. Tanto la Contarex modelo Ciclope, esta maravilla de cámara, conocida como la Ciclope, es una joya de cámara con objetivo CAL 6. Tenemos la Contarex en la que ya se habían eliminado este estilo de fotómetro, que sería esta Contarex, que también es la versión Super en un estado magnífico. Esta cámara está en un estado precioso, magnífico, igual que esta. Son cámaras de altísima gama, duras como tanques, estas son cámaras irrompibles para toda la vida. Y dentro de esta gama profesional, que sería la Ciclope o la Contarex, había una versión algo más económica, no con tantas prestaciones profesionales, que era la Icarex 35, que es la que nos ocupa hoy. Vale, entonces dejamos un poquito a un lado estas dos y hablamos de esta Icarex 35. Como se puede ver, el estilo de fabricación de la máquina es el estilo 6 Icon de la época, el estilo alemán. Una cámara bien fabricada, con aluminio, metal, niquelados, que son duraderos para toda la vida. Aquí vemos el anagrama de 6 Icon, el sello alemán del fabricante. El nombre de esta saga, que era la saga más económica, porque la fotometría venía más comprometida, había que utilizar fotómetros de mano. Pero sigue siendo una cámara muy coleccionable, dura como una piedra y fantástica. Si echamos un vistacito, pues aquí tenemos el nombre del modelo. De esta versión, la Icarex 35 fue la primera y venía con la propia montura de 6 Icon. Era una montura a bayoneta, parecida o copiada por Canon, la Canon FD, una montura muy sencilla, pero que en este caso era mucho más fácil de utilizar. Especificaciones de la cámara, pues prácticamente las de la época. Velocidades de disparo, desde medio segundo. Bueno, empezamos por pose B, pose B, normal. Después un disparo para sincronización para flash, medio segundo. Medio segundo. El sonido del obturador es contundente. Un cuarto, un octavo, uno quince, uno treinta, sesenta, uno ciento veinticinco, doscientos cincuenta, quinientos, y llegaba a mil de velocidad. A mil de velocidad, pues, contundente, durísimo como una piedra. El recorrido de lo que es la palanca de avance, el recorrido, era bien cortito. Incluso la palanca de avance no estaba tan sobredimensionada y se podía acoplar aquí el dedo. Aquí tenemos un chivato que podíamos manipular desde esta rueda interior en el que vemos que podemos tenerlo puesto en negativo para saber el tipo de sensibilidad y de carrete que teníamos puesto. En negativo, diapositiva, blanco y negro, etc. Esto es en cuanto a las velocidades de obturación. La velocidad más habitual, ciento veinticinco. A ver el sonido de la cámara. Magnífico. Ciento veinticinco. Si nos vamos al botón de disparo, nada que destacar. Cuando cargábamos la película, se ponía en un verde más clarito al cambiar. No sé si con el vídeo se podrá apreciar, pero al cambiar, se ponía un poquito más claro y nos indicaba que teníamos la cámara del obturador armado. Vale. Zapata para flash y ningún tipo de contacto electrónico de ningún tipo. Y aquí teníamos la rueda para saber el tipo de sensibilidad del carrete que estábamos utilizando. Doce, quince, dieciséis, veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta. Es decir, lo típico, lo habitual. Cien, doscientos, cuatrocientos, ochocientos y hasta mil seiscientos. Doce y veinticinco. Lo teníamos en asas y en din. Palanca de rebobinado, fabricada en metal. Este es el botón de seguridad para poder cambiar. En la parte trasera, pues bastante sencillo, tenemos el ocular con su goma protectora para la gente que utilizaba gafas. El sello de seis icon. Contador de exposiciones, contador de exposiciones, rosca para trípode y botón de desembrague del rebobinado. El anagrama fabricado en Alemania, made in Germany. La apertura de la cámara era pues al estilo de la época. Y cortinillas de tela, pero de altísima calidad. Casi parece metal, aunque son de tela. Fantástico. Vamos a bajar la velocidad a medio segundo. Muy bien, muy bonito el sonido. La verdad es que eran cámaras finísimas con una calidad de fabricación y una robustez asombrosa. Pues poquito más nos queda que hablar de la cámara. Ahora, el objetivo que traía en este caso es un 6 icon nativo, original, color Pantar 50 2.8. Este objetivo es muy nítido, muy nítido. La verdad que la nitidez y contraste que se lograban con estas cámaras era asombrosa. Esta es la gran predecesora de las finas cámaras japonesas. Contacto X y F para flash. En cuanto al objetivo, era muy fácil. Se tiraba hacia un lado de la rosca, esta rosca, y ya salía el objetivo. De diseño alemán, muy sencillo. Si queríamos ver el diafragma, simplemente se accionaba pulsando este botón, este vástago, que viene pulsado aquí abajo. Si nos damos cuenta, la montura es la original de 6 icon, porque esta montura, con el paso del tiempo, desde el año 65-66, que es el año de producción de estas series de cámaras, llegaron hasta el año 71-72, y hubo un cambio. Entonces, había versiones con la montura nativa original, que es esta, una montura gruesa, al estilo de la Canon FD, con un grosor enorme. Si ponemos la uña, tenemos aquí casi 2 milímetros de grosor, si no 2,5. Enorme. Tornillería grande, para toda la vida. Sistema de espejo e imagen partida. No sé si desde ahí se podrá ver imagen partida. Aquí, creo que aquí, imagen partida. Visión previa de la profundidad de campo y disparador automático, que aún funciona. Con un poquito de ayuda, debido al no utilizarlas. Si no usas las cámaras, todos los mecanismos se van endureciendo, precisamente por eso, por la falta de uso. Vale, una finísima cámara, la Icarex 35, ahí está. Y el objetivo, este tipo de objetivos eran todos de diseño de 6 y con de altísima calidad. No había una gran variedad, porque esta era una montura muy nativa de este tipo de cámaras. Creo que andaban en los 6 objetivos, poco más o menos. Bueno, en cuanto a la forma de colocarlo, era de lo más sencillo. Tenemos el punto rojo de anclaje en el objetivo y el punto rojo de anclaje en la bayoneta. Entonces, parecidísimo al estilo de la Canon FD, se coloca y se aprieta. Y ya está. Y nada más. Vale, esta es la Icarex 35, una máquina dura como una piedra, súper coleccionable y muy buscada por coleccionistas y aficionados que empiezan de nuevo a jugar con la fotografía de carrete, la fotografía pura y el revelado manual, completamente manual. No podemos olvidar que el sistema de diafragma era 16, 11, 8, 5,6, 4 y 2,8. Se accionaba directamente en esta rosca sin pasos de ningún clic. Y el objetivo permanecía abierto y la visión en cuanto a la claridad en la pantalla era completa. Al accionar el disparador se producía el diafragmado y la obturación. ¿De acuerdo? Finísima y preciosa cámara Icarex. Si la comparamos con la Contarex, es algo más pequeña, aunque la calidad de fabricación es prácticamente la misma. Prácticamente la misma en cuanto al tamaño. Bueno, lógicamente la Contarex era algo más grande, algo más robusta y venía muchísimo más completa en cuanto a prestaciones. Hablamos del caballo de Troya de Seisi con la grandísima Contarex. Y si la comparamos con la Contarex Cyclope, la versión Cyclope, pues también es algo más grande, algo más grande. Pero también de 6i con cámaras finísimas, con una calidad de fabricación espectacular. En cuanto al tamaño, pues era un piquito más grande la grande, la Cyclope, la Contarex grande. Si la vemos por detrás, la vemos por detrás, vamos a quitar. Pues lo mismo, vemos que también tenemos aquí una cámara mucho más enorme. Pero vuelvo y repito, la Contarex es otro estilo más profesional y la Icarex era para una venta de aficionado, pero también de altísima calidad de fabricación. Estas cámaras fueron eclipsadas en su momento por Nikon y Canon, por la potentísima industria fotográfica japonesa que arrasó a partir de los años 60 y que hoy en día siguen siendo los grandísimos fabricantes de cámaras fotográficas de altísima calidad, pero con sensores digitales. Año de producción, 1965 hasta 1971, donde la compañía 6i con quebró y fue absorbida por otras compañías. Rolly se hizo cargo, años más tarde Rolly también fue absorbida por Cocina y los objetivos eran fabricados por unos o por otros con diferentes versiones. Hay una versión muy bonita que es la Icarex 35S que es 6i con y Voidglander. La cámara es prácticamente la misma, con alguna pequeñita diferencia y el objetivo es fabricado por Voidglander. Icarex 35, fabricante 6i con objetivo color Pantar 50mm 2,8. Finísima línea de cámara alemana, dura como una piedra. Finísima línea de cámara, dura como una piedra, dura como una piedra.